Usted sabía que la adoración es una invitación a decir, a pensar y decir, así eres tú Señor. Usted viene lleno de información de así soy yo, así es mi situación. Esto es lo que dice el pronóstico, pero cuando adoras a Dios, el milagro sucede. Quitas los ojos de ti y del mundo natural y te enfocas en así eres tú. Cuando tú puedes decir así eres tú Señor, la fe se fortalece, fuerzas nuevas vienen. Lo que estaba muerto resucita, la unción del Espíritu Santo sana. Lo que está enfermo se sana también, se abren puertas, se caen muros porque así es Dios. Dios, así es Dios. Abre esos brazos con nosotros, ahí atrás donde estés, en tu casa, donde tú estés. Cierra los ojos y pierde el enfoque de las luces y nosotros y lo que sea. Y con esos brazos abiertos dile Señor yo considero así eres tú. Bueno, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, que abres camino donde no lo hay, que defiendes al débil y al indefenso, que eres hogar para la viuda y para el huérfano. Te gusta cobijar a aquellos que aparentemente no tienen quien los cobije. A ti te gusta habitar, poner tu tienda, tu casa con el humilde y el que está quebrantado. Cuando nosotros nos quebramos en el piso y pensamos Dios está con los grandes y los fuertes. Tú dices no, yo estoy con el que se quiebra delante de mí. Tú estás aquí con nosotros. Tú eres la misericordia misma, la luz perfecta. El padre de mi corazón, el que le da nombre a mi familia, el que restaura al que está caído. Tú eres escudo de fuego alrededor de nosotros y nosotros somos la perla que está en tu mano, la niña de tus ojos, tu amada iglesia, el pueblo que compraste con sangre en la cruz. Y te amamos con todo el corazón, Señor, te adoramos con todo el corazón y ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Solamente en tu persona ponemos nuestra confianza. Gracias te doy, Señor, porque somos de aquellos que no caminamos por lo que la vista nos dice. Caminamos por fe en lo que tú eres y en lo que tú dices en tu palabra. Cuando tú dices es sano, soy sano en el nombre de Jesús. Para aquellos que están lidiando con COVID, se sano en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Para aquellos que están lidiando con enfermedades, se sano en el nombre de Jesucristo. Para aquellos que están oprimidos, están arrinconados en una esquina, han gastado todo el dinero como aquella mujer del flujo de sangre. Han gastado los recursos, el dinero, porque para eso vino el diablo, para hurtar y matar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y yo hablo vida sobre ti. Sal de la miseria espiritual en el nombre de Jesús. Que se rompan esas cadenas, esas ataduras en el nombre de Jesús. Que corras a la libertad que está en la presencia de Dios. Que seas vestido con fuerzas nuevas, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán las alas como las águilas. Y correrán sin cansarse. Hay algunos de ustedes que entran a clases esta semana. ¿Dónde están todos esos estudiantes de escuela y de middle, high school, universidades que van a entrar pronto? Alcen esos brazos. Yo les bendigo hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Yo bendigo tu vida, tu corazón. Bendigo el fuego de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque vas a entrar a este curso lectivo lleno de la presencia de Dios. Hijo, hija de Dios. Entras para ser cabeza y no cola. Para ir adelante y no hacia atrás. Para ir hacia arriba y no hacia abajo. Eres generación bendita. Donde tú entres la presencia de Dios entra. Donde tú bendices la bendición de Dios está. Oro que el Señor te llenará de favor delante de profesores. Delante de autoridades. Dios abrirá puertas delante de ti que nadie puede abrir. Y la que tiene que abrirse será abierta. Y la que tiene que cerrarse se cerrará. Yo oro que aquellas personas que tienen que estar en tu camino. Están alineadas precisamente para llevarte a tu destino. Y los que no son de Dios se apartan en el nombre de Jesucristo. Hombres o mujeres que vengan a dañarte. Abusar. Hacer bullying contigo. Se apartan en el nombre de Jesucristo. Este año lectivo es año de victoria y de favor de Dios para cada estudiante. Vas a terminar este año en victoria. Vas a tener buenos grados. Vas a lograr éxito. Vas a llegar a alcanzar tu destino en Dios. Porque el Señor está contigo. Porque este es el año del favor del Señor para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien puede darle gracias al Señor hoy? Bendito eres Señor. Bendito eres. Alza esas manos conmigo un momento más. Alza esas manos con nosotros. Reciba fuerzas nuevas. Porque dice la palabra. Dichosos aquellos que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas dicen. Es dichoso y feliz aquel que pone al Señor en primer lugar. Dichoso y feliz. Tu casa, tu vida será llena de plenitud. Hay delicias a tu diestra para siempre dice la palabra del Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Wow. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer. Toda mi vida anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer. Toda mi vida aquí. Toda mi vida. Yo lo declaro con fe para mi vida, para mis hijos. Te pondremos a ti en primer lugar, Señor. Tú eres mi prioridad. Tú eres el que tiene el gobierno sobre mi vida y sobre mi familia. Yo busco tu voluntad por encima de la mía. Señor, venga a tu reino. Díselo. Tú que estás comenzando ese curso lectivo. Dile conmigo, venga a tu reino. Y hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Venir a adorar al Señor es venir a recordar quién es Él y quién dice Él que soy yo. Por eso quiero invitarte, especialmente a estos estudiantes, a que levanten la voz con nosotros hoy, antes de comenzar este año lectivo. Y digamos lo que dice el Señor de nosotros, soy bendecido, prosperado, redimido, perdonado, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado, enfocado, preparado, calificado, motivado, valioso, libre, determinado, equipado, empoderado, ungido, aceptado y aprobado. No soy del promedio, ni soy mediocre, soy hijo del Dios altísimo y llegaré a ser todo lo que Dios al crearme quiso que yo fuera en el nombre de Jesús. Y alguien dice. ¡Uh! ¡Mi Señor!